En realidad, este, eres una persona, digamos... Hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Poli Detrás de cámaras está el gran Fucking Ronix Y esto es Poli Roni El día de hoy vamos a salir a la calle a hacer entrevistas acerca de Semana Santa Vamos a ver qué dice la gente, cómo reacciona, con qué nos sale Espero que se diviertan con esta divertidísima nota De Poli Fucking Roni Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Jaime, Jaime ¿Qué tal? ¿De dónde eres? De Colombia ¿De Colombia? Sí ¿Firme? Sí, de Colombia, sí ¿Y acabas de llegar de viaje por lo que veo? Sí, pues a mí me gusta más Perú que Colombia y soy colombiano Y estuve trabajando con unos generales de la policía Y no es así como me han manchado mi imagen en mi país ¿Seguro es Trio Coca? No, 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 me han manchado mi imagen porque yo en Colombia en mi país toda la vida he trabajado Sino que ellos me mandaron a matar por no pagarme una plata Porque así como yo digo Espera, así como yo digo Que nosotros fuimos conquistados por toda gente que estaba presa en España, en Portugal Y la gente siempre salieron así mismo No es que los presidentes de aquí, de todos los países latinoamericanos son puros choros Y ellos me mandaron a matar porque yo me asienté en una mina de carbón trabajando ¿Son presidente y te han mandado a matar? Sí, sí ¿Cuál cuál? Álvaro Uribe Vélez, que es el presidente colombiano, es lo mismo que... ¿Por qué te han mandado a matar? No, porque yo me asienté en esa mina de carbón y ellos me mandaron a matar porque la mina de carbón era los hijos de él Y ellos habían comprado todo O sea, habían comprado todo el continente suramericano Inclusive hasta aquí había averiguado sobre un refugio y no me habían otorgado nada porque ellos me iban a desaparecer Y... Pero, ¿a todo esto? ¿Qué has fumado? No, yo nunca fumo droga, yo toda la vida he trabajado ¿Pero sabes bailar o no? Sí, no, pues sí ¿Vamos a bailar ahí, está? ¡Qué rico, papi! Ah, agarra, agarra, agarra Ay, agarra Mano Puta, el encuentro que había pedido tanta gente, güey Claro que sí, mi brother Puta, la gente, la gente esperaba este momento Ya Escúcheme, ¿esperaba en este momento? No Es que para, para fines de video tienen que seguir Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey No, no, no Hermano, el video que la gente está esperando, güey De todas maneras ¿Lo esperaban? Sí, güey Tú también Puta madre, gracias Oye, güey Por favor, dime que lo esperabas Sí, güey Sí, güey Todo el mundo ¿Lo esperaban? No Eso no Los cortas ¿Y qué opinas de Semana Santa? Bueno, Jesús vino a salvarnos del pecado original, pues, ¿no? Porque antiguamente el pueblo era muy pecador, era muy mal ¿Habían Hare Krishnas antiguamente? Claro, toda la vida Vaishnavas 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 Mira, todos Vaishnavas fumas su marihuana, bro Si tú no fumas marihuana, no eres Vaishnava ¿Pero esos son humanos o no? Sí, claro Son humanos Estos son los que se rapan, toda la cabeza se dejan una zica Sí Ah, maña ¿Y por qué tú no? Rápate, ve No, lo que pasa es que yo estoy en otro plano Yo estoy en un tercer cielo, en realidad ¿Cómo se llega al tercer cielo? Con mucha meditación, ¿no? Elevándote en astral ¿Puedes necesitar la concentración en yoga? Vamos a meditar ahorita Abraza, abraza Ahora, guíame, guíame, guíame al tercer cielo Cierra los ojos, cierra los ojos Imagínate lo más hermoso que has visto en toda tu vida Ya Ya, ahora, elevate No, elevate, elevate, elevate Más arriba, más arriba, más arriba ¿Qué tal? ¿Qué tal el panorama? Puta Ni mierda ¿Todo bien? ¿Qué haciendo? Acabo poniendo una pulsera Ah, chévere Bueno, qué lindo Que es una muestra de amor, ¿no? Claro Sí, sí, se ve bonito, ¿eh? Pues estoy haciendo trivias de Semana Santa Y regalándole plata a la gente si responde A ver, una ¿Se animan? Sí Ya, perfecto Primera pregunta Ah, sí Punto importante Tienen que responder las tres preguntas Para poder ganarse las 20 lucas Ya Primera pregunta ¿Quién negó a Jesús? ¿Quién negó a Jesús? ¿Quién negó? Judas ¿Cuál de todos? Judas Iscariote Bien, bien No, porque Judas no negó No, bien mal Por eso decía Bien mal El que negó fue Pedro Ay, chucha, no sabía ¿Te acuerdas tres veces antes de que canta el gallo? No sé, te juro que no vine del colegio hace tiempo Ya ni idea No, pero es un clásico O sea, en Semana Santa no ves películas Comiendo mazamorra No, no, no De verdad Escúchame, dime qué estoy pensando ahorita Ya, a ver Ya, estás pensando en tu almuerzo ahorita No has almorzado Ya, no has almorzado Y estás pensando en un lomo fino ¿No? O un pollo a la brasa quizás ¿No? ¿Tú también? De verdad ¡Hala mierda, bebé! Escúchame, todos los youtubers se la chupamos Todos Dependiendo Todos, bebé Todos se la chupamos Es nuestro sueño venir acá y encontrarte Gracias Bájate el pantalón ¡Viva la Francia! ¿Viva la Francia? ¿Vas a ir al World Cup? ¡Sí! Vamos a ganar el World Cup ¿Sabes que es un facto Que quizás vamos a ir contra los demás En el primer campeón? Sí ¿Qué pasa, chicas? Perdón, no entiendo muy bien el inglés Me prefiero español ¿Español? Sí ¿Qué rico? ¿Hace cuánto están acá? 200 ¿Hace cuánto están acá? ¿Hace cuánto están acá? Ah, de... El 22 de marzo Llegamos 22 de marzo Sí ¿Y cuándo se van? Ah, viernes Nooo Nooo ¿Y qué opinan de los peruanos? Que están muy... Muy ricos Un poco Muy poco ricos Sí, un poco Un poquito Un poquito Un poquito Está bien ¿Se llevan buenos recuerdos del Perú? Ah, sí ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabes el nombre de esto? Picarones ¡Picarones! ¡Sí! ¡Delicioso! Es delicioso, ¿verdad? Sí Es delicioso, ¿verdad? Es delicioso, ¿verdad? Sí ¡Abonez-vous a Poli Roni! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Yo soy Visco! ¡Sí, sí! ¡Sí! Ah, miradé! Mira, eres una persona muy emocional, ¿eh? Por tus ojos Una persona que siempre muestra sus emociones, ¿no? Una persona calculadora también, ¿no? Muy creativa, ¿no? ¿Qué más veo? ¿Qué más veo? Es un tipo que tenía su franquicia, ¿no? A veces guardas cosas muy, muy, muy personales, ¿no? Cosas muy, muy personales, pero en realidad, este... Eres una persona, digamos... ¿Cómo te llamas? Es un tipo de discariote No, huevón Sí, huevón No, huevón Sí, huevón ¿Seguro, huevón? Sí ¿De verdad, huevón? O sea, lo que me enseñan en el colegio es por las huevas Por las huevas, ¿qué? ¿Qué colegio es? O sea, no me acuerdo cómo se llamas en Santa Rita, creo, ¿sí o más? O sea, pero no fue jugas, fue Pedro ¿Por qué fue Pedro? Porque lo negó, pues, tres veces, antes de que cante el gallo, Pedro Uy, eso no me encontré en el colegio, huevón Que en el colegio te cuentan huevado, huevón Eso, por eso, ¿cómo está, tú, huevón? Oye, pero sí, sí sabes que perdiste, ¿no? ¿Por qué? ¿Por las jugas? Búscate, pues ¿Quieres un carro o normal? Que me voy nomás No, ya vete, pues, no me sobra tampoco ¡Chau, huevón! ¡Chau, mierda! Chicas, ¿ustedes? ¿Sí? Sí Ella, 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 ella No, no español ¿No español qué idioma, entonces? No, 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 Canadá Canadá, canadá, kind, canadian Perú, Perú premium Perú Unidos ¿Estados Unidos? ¿Estados Unidos no es Estados Unidos? ¿Estados Unidos, Norteamérica? Sí ¡Oh, rico, eh! ¿Está, qué estado? California ¿Cali-fornication? Si, un poquito ¡Oh, rico! ¿Te gusta ofernication? Este no puedo contar ¿Por qué no? Es algo normal. Mujer, hombre, hombre, mujer. Mujer, mujer, hombre, hombre. Hombre, hombre, mujer. Mujer, mujer, hombre. ¿Qué diablos? ¿Quién es este hombre? ¿Qué programas son? Hacemos programa de YouTube. Hola a toda la gente de YouTube. Ella es bailarina, TikTok. ¿Quién es bailarina? ¡Lo amo! ¡Vamos! ¡Mucho! Escúchame, ¿eres devota de Semana Santa o no? Sí. ¿En quién crees? En Dios. O sea... En Jesús. Ya, está bien. Entonces vas a responder tres preguntas de Semana Santa. Si tú respondiendo tres preguntas de Semana Santa, yo regalando 20 USD. ¿Sabes qué es USD? ¿Qué es? ¿Dólares? ¡Sí! Bien, primera pregunta. ¿Quién negó a Jesús? El discípulo. Sí, pero ¿cómo se llamaba? Judas. ¿El que negó? Sí, el que traicionó a Jesús. ¿Estás seguro? ¿Respuesta final? No. ¿Quién? ¿Por qué? Porque era Peter. Second chance, second chance. Ok. ¿Quién traicionó a Jesús? Ah, es San Judas. Judas, Judas. ¿Qué? Judas... Last name. No, no, no. No, you lose. Judas, pues. ¿Por qué voy a saber su apellido? Nomás si su nombre. Porque hay dos, pues. ¿Cuál de los dos lo traicionó? Judas traicionó a Jesús. ¿Pero cuál? ¿Pero cómo se pidió? En la última cena. ¿Pero cuál? ¿Cuál? ¿Cuál de todos los Judas? ¿Tarían dos? Judas, Judas... ¿Me puedes dar las opciones? No. No. No, me pone nervioso. ¿Quién? Él, está haciendo sonidito. Ah, ¿ya le gustan? No. ¿Vas a besarlo? ¿Tienes un amigo? Sí. No. No, no. No, no, no. No tienes. ¡No tienes! No tienes. ¡No tienes! You that are a very nice girl. Ah, please watch to the camera and say to the people that are going to watch us in the future. In the futuro. To, please, subscribe to my channel, but do it with some style. Please, with style, you know, like American style. American style? Like California style. Mi gente, hit that like button and follow. We're waiting for you Waiting for you, motherfuckers Te he encantado He sentido orgasmo yo también, brother He sido el mejor youtuber que te ha interesado El mejor de todos, brother Mira la cámara y dilo Mira, Polly es el mejor youtuber que he tenido en toda mi vida, hermano Chúpate esa mandarina, Henry No, mentira, Henry es mi causa, güey Dale, dale Puta, no, Cristo Rata Son mis amigos, güey Cristo Rata es menor de edad, dice No sé, papi Ya Mira, Polly es el mejor youtuber de todo el Perú y de todo el Parque Kennedy Sobre todo eso, el Parque Kennedy Claro Esa es la mierda, dejen de venir Sí Mira, como Polly no hay Polly es el polen Polly es el polen Bájate, bájate No va a chupar No va a chupar Mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado esta divertidísima, isima nota de Polly Ronnie Y que sobre todo compartan este material y lo hagan viral, lo compartan en sus muros, lo compartan con sus amigos, le den al botón de la suscripción y le den al botón de me gusta, no olvides que tenemos más videos para ti en todo este canal, están apareciendo ahora en tu pantalla y que probablemente después de esto veas aún más, yo soy Poli detrás de cámaras está el gran Fuckin' Ronix será hasta la siguiente chao dame un nombre ahí, sí Pula ahorita Jonás, te llamaré Jonás pero con espada, pero no tengo espada te nombro mi discípulo tú serás Jonás porque te gusta por detrás, sí, sí tal cual